El comisario de policía del Cantón Milagro, abogado Manuel Barreto, indicó acerca de la visita que él está realizando a diversos centros educativos donde expresa que se comenzará una gran campaña contra los petardos. Ya tenemos disposición del Ministerio del Interior con el fin de dar seguridad en las unidades escolares y socializar con los niños que son las partes más vulnerables en la sociedad a fin de hacer entender que la pirotecnia no es un juego. La pirotecnia es un peligro latente que se viene dando y que definitivamente qué mejor que dialogar con los niños, qué mejor que dialogar con los adolescentes a fin de que ellos recepten esta información que el gobierno la está haciendo como política de Estado a fin de que no se den accidentes trágicos en esta Navidad, en este año que se avecina el Año Nuevo. Que se desea tener una festividad libre de accidentes y qué más, que sean los menores los que indiquen a sus padres que está mal el comprar toda clase de artefactos que contengan pólvora. Es por ello que él personalmente junto a un miembro de la policía están acercándose y dando a conocer este proyecto. Vamos a hacer con lo que más podamos, estamos tratando de conversar con el distrito a fin de hacerlo en todas las unidades escolares lo que más podamos a fin de llevar esta política de Estado que es muy beneficiosa para los niños. Los padres de familia deben entender cuántos niños hay que han perdido sus miembros, cuántos niños que han perdido sus rostros, sus ojos. Entonces el padre de familia debe entender esta situación. A veces el mismo padre de familia compra estos artículos y llevan a su casa. No sabe el peligro latente que con la alta temperatura, un cohete, un tumba a casa, esto contiene pólvora y que definitivamente en cualquier momento puede estallar y hasta puede peligrar su propio hogar. Esa conciencia debería hacerse un llamado también a los padres de familia y que es mejor que el niño lleve ese mensaje a su casa. Es mejor que el niño porque como bien decía aquí la directora, el niño recepta todo y muchas veces los padres de familia no tienen tanta cultura a veces como la que reciben en una escuela. La directora del Centro Educativo Antares se mostró muy complacida por ese trabajo que realizarán las autoridades en su plantel. Antes que nada un saludo muy afectuoso y agradecido que le milagro. Y a mí me parece que la visita de los señores que en este momento han llegado hasta acá muy oportuna. Porque justamente en estos momentos en que las autoridades deben de preocuparse de lo que puede ocurrir, cómo evitarlo. Y cómo evitarlo es hacer conciencia en las personas que están corriendo ese peligro, como son los niños que son tan noveleros. Ya se escucha por ahí reventar esos diablillos que sabemos que son de doble peligro, puede producir incendio y hasta muerte. Porque los niños se comen los diablillos. Y a mí me parece que es una irresponsabilidad, por decirle poco, la venta de los diablillos. Todo eso deben de recoger. Es una lástima que muchas personas se dediquen a este trabajo en este tiempo. Pero es lamentable también porque hay muchas desgracias. Todos los años hay. Y sin embargo se venden. En los lugares más increíbles, hay inverosibles, ahí están vendiendo los diablillos. Y los niños saben. Que las puertas de su establecimiento estarán abiertas para toda clase de charlas que vayan en pro del cuidado de los menores, indicaba la máster Correa. A todo nivel, porque vinieron de la gobernación, está el señor comisario, el señor policía. Están integrados las autoridades y eso es bueno, me parece muy bueno. Y las puertas de esta escuela, como la de todas, creo yo estoy segura, estarán abiertas para recibir este apoyo a las instituciones y a la ciudadanía toda. Así en unos días más, estas charlas se impartirían a cada establecimiento educativo donde puedan llegar, terminaba explicando el comisario de policía nacional. Un informe de José Olaya para Telemilagro, Noticiero La Verdad.